Yo sé que fue por mí que acabó hoy esta historia Y que da manos de mi memoria que por la noche te pueda ver Porque nunca admitiré estar enamorado Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco ¿Por qué andas en mi cabeza? Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Y vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda pared Aunque nos digan que esto nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Yo que me acostumbre a estar arrepentido Sigo esperando a que llegue el día en el que decidas Volverme a ver Porque nunca admitiré estar enamorado Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dirá la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco Es por qué andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda pared Aunque nos digan que esto nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte No tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte No tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Ay, de todo por volver a knocking Y en por volver a cerrar Y en por volver a anything de que todo Y en por volver aCheck Gracias por ver el video.